Ahora mismo no nos vamos, pero que sepa usted que en la caravana se le quedó ropa, entonces lo mínimo que hay que hacer es si se ha roto ya lo que sea, no le pedimos otra cosa, es que le de la ropa y ya está. Coja en sus bolsas, se las lleva y nos quitamos la historia y ya está. Abre, sube para arriba. No te vas a hacer, déjalo, si no tenemos que ir. ¿Quiénes o no tienen? Esta es una finca privada y aquí no hay ropa ni hay nada. Pues está saliendo ahora mismo. Bueno, esto no lo sabemos si este camino es privado o no, yo no lo sé. No está señalizado. No está señalizado, pero bueno. A ver si me entiende. Los caminos... Pero que eso, usted no se ponga así, nada más que darle la ropa nos vamos y ya está. ¿Y a dónde queremos solucionar algún asunto? Claro, le da la ropa y nos vamos. ¿Qué? Bueno, no lo sabemos, yo ahí en el espacio me he editado. Pero no te quedes con la ropa del pobre tico, hombre. Dale la ropa, hombre. No sea así. A ver, vamos a poner a jefe. ¿No te quiere dar las cosas? Dale las cosas, dale sus cosas y nos vamos. Pero si tiene un carnet de la sanidad, tiene ahí un montón de datos que son importantes, pues coge y dáselo. Vete de aquí. Vamos a tranquilizarlo un poco. Vete de aquí. Él ha vivido allí en la caravana aquella de allí. Él ha vivido en la caravana. Bueno, ¿qué cuentas estáis haciendo vosotros? ¿Qué cuentas estáis haciendo vosotros? ¿Qué te hay que hacer largar o que estáis en una propiedad privada? Que estáis en una propiedad privada. Dale la cosa al pobre tico, hombre. Este hombre tiene sus cosas ahí. Que no queremos problemas con nadie. Pues dale su ropa, hombre. Dale su tarjeta. Y la inspección de trabajo va a venir también. Vale, pues va a venir también y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver cómo explotáis a la gente aquí. En el invernadero y en las cabras. Ya se ha acabado aquí el rollo. Hemos venido bien educadamente del sindicato. Hemos venido educadamente a hablar contigo. Y ha demostrado que no tienes vergüenza ni educación. Ni vergüenza ni educación. Después de explotar a una persona un montón de tiempo que la vi está explotando. Y dale con la propiedad privada. Claro. ¿Nique? ¿Nique? ¿Nique vamos a llamar a la Guardia aquí? ¿Nique? ¿Nique vamos a llamar a la Guardia aquí? ¿Nique vamos a llamar a la Guardia aquí? ¿Nique? ¿Nique vamos a llamar a la Guardia aquí? Vamos, vamos. Vamos, Mike. Mike, Mike, vámonos. Tranquilo, tranquilo. Súbete, vete con el móvil. Vete con el móvil. Voy a volarte la cabeza. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Yo trabajé, los otros, asimile la cosa malo. Trabajó, los otros, asimile la cosa malo. Se tira que mierda. Mierda. Eso, mira, eso es un maraquino que trabajó, mira ahí. Van a todo con la cabra, trabaja todo, 3 años. Eso llama Fatima, tiene mi moro. Eso, eso, mujer que tiene ahí, eso llama Fatima, tiene mi moro aquí. Eso es como yo trabajó con la cabra. Yo, yo, el que la, la banda de lo. Tampagos ir bien. Vete. 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 Vete.